Te voy a probar, nunca lo pierdes ahora cada vez Con mis manos lentamente acariciando tu cintura Admirando tu figura, repitiendo esa locura Tus envidios en el cielo, yo tocándote, elevándote Sé que no es la última vez Me miras a los ojos, te das cuenta del cuento Que eso es solo un momento, y me duele saber Tenerte poca ropa, me quitas el sueño Y aunque te haces en serio, de ti me siento Otra noche que te hago volar Muy alto las estrellas puedes tocar Pero conmigo no te puedes quedar Antes de que el botón te abroche Hagámoslo como la última noche Y si nos volvemos a ver Pa' que nadie se peche, cambiamos de hotel Sincerele Aaaaaaa... Gracias por ver el video.